Hola, soy Micaela y en este video te contaré cuáles son los pasos para agendar una cita virtual con un ejecutivo de servicios cliente o con un auditor médico. Para agendar tu cita, accede a Saludsa.com o ingresa en tu app Saludsa. Si lo haces a través de Saludsa.com, ingresa en canales y servicios y selecciona la opción oficina virtual. Si lo haces desde tu app Saludsa, ingresa en la sección de servicios y da clic en oficina virtual. Puedes escoger cita virtual de servicio al cliente o cita virtual auditor médico, según tu necesidad. Selecciona cita virtual de servicio al cliente o cita virtual auditor médico. Escucha la información explicada en el video y dirígete a la opción que más se ajuste a tu necesidad. Se desplegará un calendario donde podrás escoger el día y la hora que te resulte más conveniente. La cita podrá durar hasta 20 minutos. Completa los datos y listo, se ha agendado tu cita virtual de servicio al cliente. Nuestro horario de atención es de 8.30 a 17 horas stream. Al correo electrónico previamente indicado en los datos de la cita, te llegará un link para conectarte a la videollamada. Descarga la aplicación Zoom y da clic en el enlace. En el caso de que no puedas asistir a la reunión, en el mismo correo tienes la opción de cancelar o reagendar tu cita. Te recomendamos activar tu cámara para una mejor experiencia. Recuerda que las citas médicas se agendan a través de la app y Saludza.com.